Ubicados en el salón donde es la sede del Sindicato de Empleados Municipales, en el MOL, me acompaña el ingeniero José Valenzuela. Ingeniero, hoy están acá ustedes dando una importante capacitación, una importante charla sobre algunas funciones específicas de algunos miembros del sindicato municipal. Nosotros como federación, FECETRAN, que somos responsables con todos los afiliados a nuestra federación, en este caso de los sindicatos, venimos ahorita en este sector de Lanchito a capacitar a los afiliados del Sindicato CineMol. Aparte del Sindicato CineMol, aquí hay otras dos representaciones, lo que es el Sindicato Citrapasa, de lo que son los palmeros, y lo que es el Sindicato Citrapuradasa, que son los del área de los bananos. Sí, ahora, ¿en qué en sí radica la capacitación? Bueno, ahorita en este momento estamos prácticamente dando dos temas que son muy importantes. Lo que es una función es prácticamente específica de lo que es un secretario de acta. Y también un tema también, que no deja de ser importante también, lo que es ética sindical. Temas importantes que deberían manejarlo todo lo que son los sindicatos. ¿Cuántas son las personas que están recibiendo la capacitación? Pues aquí en este momento contamos con 25 personas, entre ellos, pues, en diferentes afiliados a los sindicatos, que ya mencioné anteriormente. ¿Y esto es dentro del rol de las actividades de ustedes como CineMol para estar capacitándonos? Así es, prácticamente nosotros siempre con responsabilidad ante todo, porque no hay que desconocer también que tenemos un virus que no hay que bajar la guardia y siempre con las medidas de seguridad. Cada quien tiene que portar su mascarilla, aparte que nosotros, pues, contamos lo que es con gel y alcohol etílico para que no puedan ellos manipularse y sus manos prácticamente limpias. ¿Qué están cumpliendo con todas las medidas de seguridad? Así es, prácticamente es un requisito, un requisito que las personas, pues, tenemos que cumplir con esa medida. Y nosotros como federación, pues, somos a cabalidad de lo que es con la ley. Y en este caso, pues, aquí como pueden ver ustedes, aquí las personas, así como ellos están capacitando, también hay que enseñarles a ellos también que hay que cuidarse también de lo personal. ¿Esto viene a petición de los sindicatos acá locales o ya está establecido dentro de sus normas? Pues, nosotros manejamos prácticamente una planificación, desde ahí empezamos. Y aparte que siempre le tomamos en cuenta a los diferentes sindicatos, ¿qué temas les gustaría también que les impartiéramos? Porque hay que recordar que hay algunas ocasiones que hay una falencia en cada sindicato. Entonces, hay que fortalecerla. Y en esa medida, pues, nosotros nos enfocamos en la necesidad del sindicato que tenga en ese momento. ¿De cuántas horas es el taller, Virginia? Pues, por lo mismo tanto, por cuestión de seguridad también, estos talleres prácticamente se hacían de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, no podemos estar con tantas personas, prácticamente con 25 o tanto tiempo. Entonces, os lo contamos, que el día lunes, dos horas, se regresan lo que es a su casa o a su trabajo, se presentan el día martes, regresan lo que es el día miércoles, otras cuatro horas sería el día miércoles, porque comenzamos con otro tema. Y culminamos lo que es el día viernes, que culminamos con la entrega de un diploma también. Bien, ingeniero José Dolores Valenzuela, es miembro de la FECITRAN, hablándolo sobre el importante seminario, taller, en capacitar a los miembros de los sindicatos de estos sectores de Lanchito, para poder, pues, que se puedan desarrollar de la mejor manera en sus funciones. José Fuentes, en las imágenes. Retornamos con ustedes, compañeros, la cabina principal.